¿Quieres saber cómo se hacen estas deliciosas galletas auténticas americanas? ¡Sí! Yo te lo enseño. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenidos a Comiéndome el Mundo. Yo soy Joan Fon y estoy aquí para cocinaros. Y hoy os traigo una receta que seguro que más de uno se ha dejado. Cuatro pavos para comerse una. Estoy hablando de unas cookies, las típicas americanas, las grandes, las que os habéis comido en los Starbucks. Pero hoy te traigo la receta buena, bonita y barata. ¡Vamos allá! Muy bien, ingredientes. Tenemos harina de trigo, la normal. Un huevo, chocolate, vainilla, panela, mantequilla, bicarbonato, levadura, sal, azúcar. Y sal en escamas. Y con esto, lo dicho, receta rica y barata. Muy bien, primero que todo, mezclaremos la mantequilla en punto pomada con los dos azúcares. Usaremos panela porque es lo que más asemeja a estas cookies americanas, esas cookies del Starbucks. Si no tenéis panela, ponedle azúcar moreno, más fácil de encontrar. ¡Vamos allá! Muy bien, empezamos con la mantequilla. La ponemos en el bol. Panela para dentro. Y azúcar para dentro. Lo he dicho muchas veces en muchas recetas. Yo uso mi Ferrari amasador, pero si no, lo puedes hacer con la mano, con las varillas o con un tourmix con varillas. Perfectamente. Muy bien, cuando lo tenemos así, es el momento de añadir el huevo. Pero siempre es mejor hacerlo primero en un bol para que no caiga ninguna cáscara y después lo incorporamos dentro. Huevo ahí y huevo para adentro. Mezclando para que se integre todo. Mirad, cuando ya tenemos el huevo un poquito incorporado, es el momento de poner un poquito de aroma de vainilla. Así, perfecto. Esto va a gusto. Si te gusta con más aroma, más. Si no, con menos. Muy bien, ya veis cómo ha cambiado. Vale, así es como tiene que quedar. Y ahora es el momento de coger la harina, incorporamos el bicarbonato, incorporamos la levadura, incorporamos la sal. Y ahora muchas veces os digo, la harina hay que tamizarla, siempre tamizarla. Para hacer cookies, no, no se tamiza. Mezclamos esto un poquito. Que se integra un poquito lo que hemos puesto. No, nada. Dos vueltas. Y para adentro. Muy bien. Y ahora volvemos a ir mezclando hasta conseguir una mezcla perfecta. Vamos allá. Es importantísimo esto. Si lo hacemos con un robot, siempre hay que irlo parando y ayudar a bajar un poquito los lados. Muy bien, esto ya estaría. ¿Por qué lo sé? Porque ya no se pega en la pala. Eso es el punto de sacarla y dejarla reposar. Ahora os explico. Muy bien, lo tenemos ya en el bol. Ya veis la consistencia, que no se pega, que queda perfecta. Es el momento de coger el chocolate. Lo vamos poniendo de a poquitos. Y con la espátula iremos mezclando para que se vaya integrando. Yo las estoy haciendo de chocolate negro, pero tú puedes hacerlo con lo que quieras. Ya sea otro chocolate, chocolate blanco, chocolate rubí o si quieres aromatizarlas con piel de limón, ralladura de naranja, lo que quieras. Aquí es el momento de ponerlo e incorporarlo en la mezcla. Bueno, ahora sí que ya lo tendríamos mezclado. Siempre revisamos por la parte de abajo. Vale, que esté todo bien. Está perfecto. Así que ya está. Bueno, mi masa de galletas la dejo ya. Es el momento de cubrir con un papel film y dejar reposar en la nevera. Mínimo una hora, pero mejor de un día para el otro. Bueno, si odias el papel film como yo, que se te engancha por todos lados, se te lía. Esto es una... no se puede decir, ¿no? Mierda. Bueno, ya lo veis. Si odias el papel film como yo, tengo una solución. Tapas de silicona baratas y las encuentras en Amazon. Te dejo el link abajo en la descripción del vídeo. Esto va de lujo. Tapamos por aquí. Ya veis que fácil. Y encima nos sonríe. Perfecto. Venga, que ya las estoy saboreando. He sacado la masa de la nevera. Cogemos un poquito. La ponemos en la mano. Hacemos una bolita. Y la ponemos. Importantísimo dejar espacio, ¿vale? Las vamos a hacer un poquito grandecitas. Entonces yo haré cinco. Bolita. Y aquí. Y al loro, para los que tenéis niños, es una receta ideal para hacer con ellos. Porque esto les va a encantar. Si veis que queda la bolita un pelín pequeña, nada, añadir un poquito más, sin miedo. Bolita. Y tenemos, nos falta una. Muy bien. Ahora hay que apretar, nada, un poquito. Estabéis diciendo, ¿qué bandeja más grande para solo cinco galletas? Pero son galletas de las que me gustan. Esto va a crecer muchísimo. Ahora lo veremos. Vamos que esto se va para el horno. Lo tenemos ya precalentado. 180 grados arriba y abajo. Las pondremos 12 minutos. Las galletas, cuando las sacas del horno, tienen que estar doraditas. Pero importantísimo, importante, tienen que estar blandas. Si las sacamos duras, cuando se enfrían, son piedras. No queremos piedras. Esto acaba de pitar. Y yo aprovecho para decir, si te está gustando este vídeo, dame un buen like. Vamos allá. Las saco y os enseño. Vale, importantísimo que, ¿veis que quedan blanditas? ¿Lo habéis visto, no? Tienen que estar así, porque esto, al sacarlo, cuando se enfría, endurece. De momento las dejamos nada, un minuto, en la bandeja y después las pasamos a la rejilla. Bueno, y yo sigo haciendo más. Vamos apretando. Algunas más grandes, otras más pequeñas. Esto, ya te digo, va a gustos, ¿eh? Y otra que se va para el horno. 12 minutitos más. Hay que ir así, de 5 en 5. Una vez pasado este minutito, ya cogen un poquito más de dureza y ya es cuando las puedes pasar aquí. ¿Ves? Si toco, ya no se hunde tanto como antes. Está blandito, pero ya va cambiando. Muy bien, yo las voy a hacer todas. Las tengo aquí preparadas. He gastado toda la masa. Si tú no quieres hacer tantas, esa masa, una vez que la tengas hecha, la puedes tapar bien y poner en el congelador y se guarda mucho, pero que mucho tiempo. Incluso, si quieres adelantar, hacer las bolas, lo mismo, las envuelves bien y para el congelador. Y lo mismo, se guarda mucho tiempo. Así que ya tienes toda la faena casi hecha. Bueno, cada horneada las vamos poniendo aquí en la rejilla para que se enfríen bien. Y ya veis que las hacemos de diferentes tamaños. Para mí así es perfecto para todos los gustos. Bueno, ahora sí que esto lo tenemos. Yo ya os estoy saboreando. Por último, pondremos sal en escamas. Pondremos un poquito por encima que este puntito salado lo que nos dará es mucha más potencia del chocolate. De hecho, ya sabéis que hay muchos chocolates que son con sal. Y así se potencia más. Muy bien, pues este es el resultado final. Ya las veis, estas deliciosas galletas con trocitos de chocolate. Una auténtica locura de unas galletas que suelen costar una pasta que las hacemos baratas y más ricas. Pero para saber que están ricas, hay que probarlas. Vamos a ellas. Tenemos diferentes tamaños, pequeños, grandes. Ya me conocéis. Voy a por el grande. Oh, sí. Ya veis que antes eran blanditas. ¿Cómo ha cambiado? Venga, que lo estoy deseando. No puedo hablar. De verdad. Una auténtica pasada. Tremendísimas, buenísimas. Me encantan. Me comería la bandeja entera. Importante. Que no os asuste echar la sal en escamas. Porque le da ese puntito, esa potencia de chocolate. Y que para nada queda salado. Queda buenísimo. Bueno, y sin más, yo me despido. Si no lo has hecho ya, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal. Campanita para estar atento de todas mis recetas. Que vendrán muchas más. Si te ha gustado este vídeo, pues me das un buen like. Y por qué no me pones algún comentario. Que lo respondo todos. Nos vemos en la siguiente receta. Comiéndome el mundo. Comiéndome el mundo.